¡Hola chicos, hola chicos, hola chicos, hola deseos! Estamos aquí en Red Teatro Redemption 2 para PC Vamos a continuar con nuestra historia Y hoy vamos a ir a por dos objetos únicos que tengo por aquí cerca Y después si nos da tiempo pues haremos una misioncilla Le he empezado a gustar... Espera que me trabo Le he empezado a coger gustillo esto de las... Armas y objetos ocultos Porque me encontré dos Me encontré este sombrero que llevo Y luego descansando por aquí abajo yendo con el peletero Es que no me acuerdo ahora mismo dónde fue Hay un fuerte por aquí No me preguntéis dónde ahora mismo porque no me acuerdo Y encontré otro sombrero de estos de la guerra de independencia y tal La verdad es que está bastante chulo Pero bueno, me gustó más el que tengo Entonces vamos a ir a por una escopeta Que es única Así que vamos a ir a por ella Después vamos a ir por un casco vikingo Y un hacha vikinga también que hay por aquí cerca Y nada, y como son objetos únicos pues ya sabéis que me mola tenerlo Más en estos juegos que me molan tanto Así que venga, creo que era por aquí abajo Hay una casa Y vamos a ver Las escopetas ya sabéis que no me gustan mucho Pero bueno Vamos a pillar esta porque es bonita La vi Claro, hostia, espérate que acabo de matar algo ahí atrás Que como me encontré esos dos sombreros Me puse a investigar un poco por internet Que ya sabéis que YouTube es muy malo Y bueno, ya he descubierto que hay un huevo de cosas ocultas Tío, en este juego Una ardilla gris Vamos a cogerla, tío Ya que la atropelle, por lo menos Vamos a dejarle partido Por si tengo que hacer acampado o algo Ya tenemos comida Vale, y aparte, mira Actualizamos el compendio Venga, pues vamos despacillo Bueno, despacillo Vamos a todo galope Y me parece que por aquí hay un cruce Aquí es Vale, voy a dejar el caballo aquí Porque creo que me voy a tener que Coger a tiros con el pavo este que vive aquí Ya voy a ir preparado Pues tranquilo, neno ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Que no lo veo, tío Ahí lo está Hola Ah, mira Ah, por culo Así, claro Y veis, si nos aparece un arma ahí De color blanco Pues esa es nuestra arma Vamos a recarar las pistolas Como veis, bastante rápido la cosa Y bueno Y podríamos ir a ver también Que hay por aquí Vamos a saquearlo A ver si me darán puntos negativos Pero me da igual Vale, veis Aquí la tenemos Recoger escopeta exótica Vamos a pillarla Vamos a pillarla Hola ¿Me dejas Pillarla, por favor? Esto es lo que no me ha gustado Este juego Que tienes que estar en una posición A veces Vale Vamos a pillarla Y ahora vamos a verla, tío Que está guapísima Ya veréis que guapa es Mirad que guapa, tío Aparte parece ese de cazador Que viene grabada No sé si lo veis A ver si podemos Verla Quería verla bien Eh... Girar Está guapa Apuntar Vamos a cambiar de vista Está guapísima Aparte hace un daño considerable Por lo que estoy viendo Vale, pues venga Vámonos Vamos para atrás Y nada Vamos a Vamos a cotillar entonces Un poco A ver que Qué más nos puede dar Este pobre ermitaño El sombrero Nada Que me he dado cuenta Que los sombreros Cuando brillan Es que también son sombreros Que se pueden pillar Y guardar Los que no brillan No, lógicamente Bueno, vamos a ver Vamos a cotillar Que tiene este por aquí Por casa Ya que lo hemos matado Vale, pues De judías Nos llevamos ahí Una latilla de judías Vamos a registrar El cajón este Eh... ¿Qué hay ahí? Chicle de cocaína Bueno, pues va a ser que no Espérate que tenemos Por aquí A ver el fregadero Que tenemos Vale, pues lata de verduras Que nos la vamos a pillar Que la comida siempre viene bien El burbo No me lo puedo llevar De momento Vamos a ver Vamos a ver Que hay ahí En el taquillón Registrar el armario Y ya tenemos Un monedero Uy, pasta Tenemos pasta ahí Vale, pues tenemos Un dólar por un lado Y catorce dólares Por el otro Nada mal Y nada menos Vale, por aquí Chimenea no hay nada Digo chimenea Porque viniendo para aquí Había una casa Había una casa Que me paré también A registrarla Y tenía un mapa En el En la chimenea Entonces, hostias Dije yo Hay que registrar Todo siempre A ver si hay pan por aquí Para el cebo Del Como os había comentado Pillé la La caña de pescar Robándole a un pobre Pescador Matándolo No robándolo Matándolo Y después robándole Pobre Vale, pues aquí ya no tenemos Nada más Parece Sí, pero el sombrero No Nada No sé si tenemos Algo más por ahí No Pues venga, vámonos Vamos entonces por Vamos por el casco vikingo Ahora sí A Collie Ya le puse el nombre Veis que se llama Collie Vamos a Cómo va de salud Va bien Vamos a acariciar al pobre Qué bonito es, tío Me encanta esta Esta yegua, chaval Guapísima Vale, pues a ver Vamos a ver Tenemos que ir Si no mal recuerdo Tenemos que ir En Aquí en Anesburg Me parece que es por aquí Por este cruce de aquí Así que vamos Vamos a tirar rápidamente Bueno, tenemos aquí una casa Vamos a ver qué hay Que ya sabéis Yo No sé, últimamente Me paro en todas las casas Tú, por si encuentro Mira, aquí tenemos un huerto Vamos a echarle un vistazo Esto es una electrina Me parece Es un baño, ¿no? Ahora podemos entrar Vale, vamos a ver Qué hay dentro Hola, buenas Eh, mire Me llamo de sea Vengo a registrar Un poquillo La casa Vale, pues parece que Estos cajones No vamos a encontrar Nada Eh, hostia ¿Qué pone ahí? You want more than you have Quieres más de lo que tienes Correcto Mira cómo sabían los del juego Que íbamos a venir aquí Nada, registrar el cajón Tío, comida no sé para qué la quiero No sé si venderla, tú Vale, pues esto ya no hay nada Incluso podemos dormir aquí, tú Ya nada, el tabaco no lo podemos pillar Chimenea no hay nada Ah, mira, tenemos pan ahí Cojonudo Que me hacía falta Estuve practicando con la caña de pesca Pero En el pantano Y la verdad que Ah, hablando de pantano Me pilló una máscara Bastante chula Y esa fue de casualidad Vale, aquí ya no puedo pillar más Ahora os la enseño Que está guapísima A ver si Aquí, mira Hay cecina y pan Vamos a pillar la cecina Uy, ¿qué le ha pasado al caballo? Que está ahí nervioso Vamos a pillarnos las cecinillas Vale, para mí Y aquí tenemos verduritas Nada, que aquí no podemos pillar nada Vale, os voy a enseñar Que está muy guapa Hostia, ¿y esto? Guantes de invierno Creo que la tengo en el caballo Ahora la vamos a ver Es una Una máscara de calavera De tigre Y esa sí la encontré Haciendo las misiones Del fotógrafo Que bueno, se la estoy haciendo Fuera de cámara Y estaba aquí abajo Y ahí Es ahora mismo Me acuerdo Donde fue aquí Si creo que fue aquí Hostia, el cocodrilo Legendario está ahí Bueno, el pez este legendario Pues fue aquí En esta zona de aquí Hay como unas casas Y dentro Pues hay una Que está derruida Y ahí la encontré La verdad es que está guapísima Pero dónde está Mi horse Vámonos, Kali Ya tengo un guapite Hostia, qué guapite, chaval Grandísimo A ver, a ver si os la puedo enseñar aquí Eh... ¿Dónde coño está? Aquí Esta Mirad, qué guapa, tío De hecho La vamos a llevar puesta hoy Vámonos En vez de sombrero Vamos a llevar la La máscara esta Bueno, pues hemos llegado Y sí, efectivamente Está donde Donde os decía yo Está aquí Donde hace Aquí arriba de Anesburg Donde hace así como una Y Aquí un cruce Tipo forma Y Pues un pelín más adelante Ahí lo tenemos Venga, vamos allá Caballo, espérame aquí Ahí está el tipo de construcción Que vamos a examinarla A ver si me deja Mostro los ahorros de lavanda Ahí porque tengo Bueno, en fin Vale, pues listo Ahora sí Y me parece que por aquí Mira, ahí tenemos el hacha Ya lo estoy viendo Vamos a coger el hacha Achuela vikinga Vale, y ahora vamos a buscar el casco Que no es exactamente Donde está Sé que está adentro Ahora vamos a sacar el farolillo El farolillo Objetos Todavía no No me controlo bien Todo esto ¿Dónde está el farolillo? Por ahí estarán el caballo Bueno, eso igual Vamos a Vamos a buscarla Bueno, se ve bastante bien Tampoco Es que haga falta Bueno, pues no lo veo tú Ahí lo está Vamos a Hostia, qué guapo es, ¿no? Hola Ahí está ¡Ay, mierda! Coger Casco vikingo Has encontrado un sombrero especial Has añadido este sombrero al armario Y puedes guardarlo en el caballo Los sombreros especiales brillan Si están en el suelo Vale, vamos a ver ¿Qué tal? Hostia, qué guapo, tío Me gusta Me encanta Pues nada Retiro lo dicho Vamos a llevar este Para hacer este vídeo hoy Vamos a subirnos a nuestro horse Y ahora sí Vamos a hacer Pues una misión Vamos Lo que pasa Lo que pasa es que estamos lejos de Puf Vamos a hacer esta, tío La que está en Blackwater La del Javier Escuela Hostia, está bastante lejos, eh La caminata Nos vamos a A tirar, chaval Pero bueno Es lo que hay en este Juego Bueno, estamos llegando al campamento Lo que voy a hacer Es Como tengo una misión pendiente De entregar unas hierbas Pues mira, ya aprovecho Y ya las entrego Así también descanso Comemos algo Y nos piramos Hacer la misión Hola, buenas Ya está aquí el jefe Vale Pues ya voy, ya voy Vamos a Atar aquí a nuestro caballito De que voy a poner el casco, tío Me gusta Pero bueno Lo suyo En un juego del oeste Es llevar un sombrero, ¿no? Pero bueno Ya os digo Para hacer esta misión Esta es la que nos había pedido Las cosas Vale, perfecto Pues vamos a Ya os digo Vamos a comer algo Vamos a dormir Bueno, vamos a dormir Y si hay comida Comeremos algo Tomaremos un café ¿Qué tal, Doge? De hecho, vamos a ir Joder, qué música molesta, tío Vamos a contribuir con algo Vale, vamos a ver Tienen por hacer mejoras Y son caras Bueno, realmente me queda La tienda de Dutch Que son ciento Y pico pavos Total 72 pavos Vamos a ver Libro de cuentas Libro de cuentas A ver, qué coño pasa aquí A ver, nos queda Esto ya está completo Completo Nos queda 176 O sea, 100 pavos Pues mira No sé si donarlo de una vez Total Al fin y al cabo Vamos a tener que hacerlo Así que vamos a donar Ciento 102 pavos Venga, vamos a contribuir Tío, me sale caro este campamento Dar dinero Venga, vamos a dar 101 pavos Lo bueno es que aquí la pasta La consigue relativamente rápido Entre comillas 100 pavos tampoco es tanto problema De conseguir Luego ya haremos travesuras Ya saltaremos Y cosas de estas Joder, tío Qué lento va esto, chaval Antes me pasé por un huevo No, no, no Menos Vale, 101 Vamos a donar Estaréis contentos Cabrones Vale, pues libro de cuentas Y así pues ya completamos todo Vamos a completar Todo al 100% Pues venga, vamos a Eh... Venga El alcamiento de Dacia ha mejorado Esto ha inspirado a otros miembros del campamento A contribuir más Vale, pues ya está Hostia, el siguiente Arthur quiere un mapa para planear los viajes O sea, 260 pavos Hostias Bueno, pues nada Pensé que con esto acabamos Pero parece que no Bueno, pues venga Vamos a dormir Y nos ponemos rumbo a la misión Porque se nos van a dar aquí las Las tantas Eh... Vamos a ver Mañana Pues nada Nos vemos por allá Por la misión Bueno chicos Cruzando este río Ya estamos en Blackwater Hostia Así que vamos a ir a por la misión Que imagino que estará Hostias Que aquí está una roja Y tenemos ahí arriba Hostia, se busca vivo o muerto Chaval Aquí donde me vean los Buscarrecompensas Me... Vamos a tener aquí un enfrentamiento Guapo, eh De hecho me parece que Ahí hay dos Vale, pues nada Paso de ellos Olímpicamente Aún así Vamos a ir precavidos Y voy a ir por mitad del monte Es que no creo que sea muy lejos ¿No? ¿Dónde coño es tú? Es que aquí me pongo Eh... Algo nerviosillo, eh Vale Creo que es... Es aquí ¿No? Sí es aquí Venga, vamos a ver Qué tenemos que hacer Vamos a guardar las armas Qué voy a hacer ahí tumbados ¿Qué voy a hacer ahí tumbados? ¡Alaras! ¿Alaras? 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 A lot Uniforms everywhere ¿Alaras? 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 Señoras y señores, está siendo movido a la montaña de montaña, y a una prisión federal del sur. ¡Dame! No podemos rescatar a la gente de una prisión federal. ¡Suscríbete a él ahora, o nos vamos a rescatar! ¡No nos vamos a rescatar a alguien! ¡Por supuesto que no! Ike Skeltings, chicos, está moviendo a un camp nearby, antes de enviarlo al gobierno. Entonces, supongo que... Necesitamos parar a ellos antes de llegar al camp. Charles, ¿por qué no vas a ir hacia el norte? Y nos vamos a ir hacia el otro lado de la valleta y te encontrarás. Así que tenemos a ellos en cualquier dirección. Javier, Josiah, ¡vamos! ¡Vamos a ver! Coño, pues... va a estar movida la cosa, eh. ¿El gobierno? ¿O las personas a las que el gobierno le gusta? Parece que estén muy nerviosos. ¡Cierto! Bueno... ¡Nos vamos a rescatar a Sean, y nos vamos a perdernos. ¡Bien y adiós! ¡Es un gran país! ¡Eso espero! Vale, pues venga, vamos allá. Vale, vamos a seleccionar... Escopeta no quiero. Pues... eh... la encuesta de repetición, ¿no? Que es el que... quita más o menos bien. Venga, vamos. Encuentra la entrada. ¡Ah, coño! Tengo que ir para el otro lado. Encuentra la barca. La hemos cagado. Claro, es que tenía marcado ahí el mapa, tío. Yo pensé que había que... que ir allí. Pero no. Había que seguir el punto amarillo. ¿Sabes, Arthur? El gobierno... o las personas a las que el gobierno le gusta... parecen ser muy nerviosos. ¡Cierto! Bueno... ¡Nos vamos a rescatar a Sean, y luego nos vamos a perdernos. ¡Bien y adiós! ¡Es un gran país! ¡Eso espero! Bueno, venga, vamos de nuevo. Vamos a elegir otra vez. El de repetición, Lancaster. Vamos a elegir otra vez. Vale, tenemos que ir hacia allá. ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver si podemos arreglar este barco! ¡Mira los ojos abiertos para los Pinkertons! ¡Tienen patróleos en toda esta área! ¡Sí! El sur del río West Elizabeth no es un lugar muy bienvenido ahora mismo. ¡Es definitivamente lo malo que esperábamos ahí, Arthur! ¡De ahí! ¡Suscríbete! 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 Me hace gracia porque dice actuar con normalidad. Yo no veo nada normal a tres pavos y uno con un casco vikingo, chaval. ¡Suscríbete! 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 Vale, te seguimos Campeón A ver, Javier Déjate de maricón a Das, coño Vale, tenemos ahí gente ya, ¿eh? Prepara el cuchillo, a ver Por cierto, encontré un cuchillo guapísimo Que no lo tengo aquí ahora mismo, va a estar en el caballo Pero ahora vamos con este Mira, te voy a... Tengo que probar el hacha, tío Toma Pero dale, cabrón Vale, quiero recuperar mi... Mi hacha vikinga, poder ser La he recuperado, ¿no? Ah, no, no, no Espérate, que le he cagado Le he cagado ¿Me quieres dar mi hacha vikinga, cabrón? Tío, quiero mi hacha Ahí, coño Vale, ahora sí, vámonos Joder, puto banco Vamos Vamos a ver Me hacha Coño Ahí arriba Tiraco, chaval Vamos Allá Joder Joder Buena Hostia, espérate 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 Mirámonos Voy a pillar munición Si acaso Vete Aquí viene más peña Tía, qué guapas las... Las imágenes estas, tío ¿Dónde? ¿Dónde? Veo a Charles ahí Llegamos Es que este es malo también Mirámonos Sigue a Javier y a Charles Vale Y yo por el centro, ¿no? Joder 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 He liberado al pavo A ver si nos ayuda No, pero no guardes el arma De eso Hay un pavo ahí dentro, eh Asombo la cabecilla Llegamos Ostias Tiraco Tiraco Vale, está ahí atrás Ah, coño Que hay gente arriba Llegamos Ah, coño Es una pava No es un pavo Ah, es un tío Vale, vale, vale Pensé que era una pava Vamos sin Ah, ¿verdad? No, nada significa más para mí que esta ganga. El bondad que nos compartimos es lo más real para mí. Si me mataría, si me mataría, si me mataría. Pero en suerte de todo eso, me dejaría fácilmente a ti aquí, si Charles hadn't stopped me. No creí una palabra de eso, Arter. ¡Vámonos de aquí! Tú eres un gran hombre, Arter, Morgan. El tipo de joven ríper-snapper que me admiro realmente. ¡Vámonos! Bien, debemos dividirlo. Javier, ¿por qué te escogaste Mr. Maguire para el campo? Bueno, pues misión lista. Bueno, plata no se han dado, no está mal. Bueno, pues nada, me voy a dar una vuelta por aquí, a ver qué encontramos. Voy a saquear, voy a ver las casas y demás. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Espero vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chao, chao.